Bueno, como podrán apreciar ustedes, tenemos el río Tutalangosa. Esta es la parte donde lamentablemente lavan los carros los señores usuarios. Miren ustedes, ahí al fondo tenemos el gran balneario que un día fue el bonito, pero que por las máquinas hoy tenemos un desastre. Si nos podemos fijar acá, esto se ha convertido en un basurero. Aquí viene la gente y echa la basura. Si se puede apreciar por allí, miren ustedes, tenemos la basura que echa la gente. Vean ustedes la cantidad de basura que echa la gente. Pero, como siempre estoy viniendo todos los días al río, o algunos fines de semana, miren ustedes como ahora se han atrevido a botar hasta escombros. Vean ustedes los escombros, hierros retorcidos, pedazos de cemento y todo lo que han echado esta gente. Cosa que es prohibido hacerlo, pero sin embargo aquí en Sucua se permite hacerlo. Miren ustedes, escombros de construcciones. Miren, esto no es natural, esto es obra del ser humano, lamentablemente. Y miren, también basura ahí en este bonito río, cerca de Sucua. Sí, para que se den cuenta ustedes, miren el puente. No sé si se puede apreciar ahí al fondo. Está el puente que se cruza a la Asunción. Estamos hablando de la entrada del primer balneario bonito que tenemos en Sucua. Miren ustedes. Luego, en esta parte es que lavan los carros. Y en esa parte de arriba es que destruyeron, le están destruyendo un árbol, o destruyeron un árbol que antes era hermoso, pero lamentablemente lo rompieron, lo echaron. Sin motivo, porque ahí está, ahí está, no estorba, digamos, no estorbaba a nadie en este árbol. Pero sin embargo fue arrancado un bonito árbol que hacía parte de esta gran isla, que forma aquí la que viene del río Mirulmi y la que viene acá del río Totarangos. Y si se pueden fijar ustedes, esta era una bonita playa antes, pero que lamentablemente en esa parte los tractores y las bolquetas sacaron todo el material y dejaron un desastre. Vamos a ver si nos aproximamos un poco para ver si se logra captar algo del daño que hicieron estos tractores. Miren ustedes allí, aquí está, aquí está, de lo que sacaron el árbol. Y esta parte es donde dañaron el río. Acá tenemos el río más grande, donde todavía sigue siendo bonito el paisaje. Pero, ustedes daránse cuenta, miren que el paisaje, miren ustedes los escombros allí. Los escombros, tenemos aquí los escombros, los carros que lavan allí. Y esta es la denuncia que quiero ponerle. Muchas gracias. Les habló Danilo Gutiérrez.